Arrancamos entonces. Listo, chicos y chicas, gracias por venir. Las personas que nos están escuchando de manera virtual, tengo el honor y la alegría de presentarles al profesor Alessandro Portelli. El profesor Portelli fue profesor de literatura angloamericana en la Universidad de Roma, La Sapienza, y es uno de los principales especialistas internacionales en historia oral. En el 72 fundó el Chirco Lollani Bosio, un colectivo activista dedicado a estudiar el folclor, La Historia Oral y la Cultura de las Personas, en el que sigue trabajando hasta el día de hoy. Sus obras han sido traducidas a muy diferentes lenguas y ocupan el lugar de referencia ineludible en los debates. El libro, vamos... ¿Nos escuchas? Ahora sí, pero... Está como intermitente la conexión. Ahora se escucha. Vale. Dice, entre las obras en español se conocen la orden ya fue ejecutada, Roma, las fosas ardiatinas y la memoria. Otro texto que fue traducido el año pasado por la Universidad de Oviedo en España. Y otros textos en donde hace una conexión muy interesante entre la música popular estadounidense, uno de ellos, Ballads, Sprinting, El América, y el laboro e Isoñi. Y otro texto que fue el que trabajamos nosotros sobre Bob Dylan, Lluvia y Veneno, que fue traducido también en español. Y digamos, una de sus obras más importantes, o al menos la que recopila más de 40 años de trabajo de Portelli en muy diferentes geografías y registros, historias orales, narración, imaginación y diálogo, que fue traducido en el año 2016 y que fue reeditado. No sé si tienes esta reedición. Te la mandó Prometeo, la reedición de tu obra en español. Que la sacó el año pasado. Volvieron a reeditar la obra de Portelli al español. Hay que decirle a Prometeo que te mande la reedición de tu trabajo. Gracias. Bueno, a ti. Muchas gracias por escucharnos, por estar siempre tan dispuesto a hablar con el público nuestro. La mayoría de estudiantes aquí presentes son estudiantes de Antropología y Sociología. Y vamos a hablar, digamos, de una obra tuya, que si bien es del año 2021, la obra se llamó, se llama en italiano Il ginocchio sul colo, o la rodilla sobre el cuello, que versa sobre el tema del racismo sistemático en Estados Unidos. De enojo y los disturbios que generó el asesinato de George Floyd durante la pandemia, precisamente en el año 2020. Y a eso es a lo que nos convoca hoy. El componente que estamos trabajando es sobre lugares de memoria y sobre el tema de la espacialidad y la memoria. Y qué fue lo que pasó precisamente en ese año cuando muchos monumentos y contramonumentos se erigieron para denunciar el racismo en Estados Unidos y que esa onda expansiva se extendió a Europa y también a América Latina. Tuvimos nuestra oleada de... monumentos que ofenden o monumentos que lastiman la memoria colectiva. Y realmente nuestra invitación era para que habláramos un poco de eso, de eso que hablas allí en este libro, que está en proceso de traducción, un libro que estamos traduciendo, que solo nos falta un capítulo, así que sean pacientes. Y nada, es más o menos esto de lo que quiero que hablemos o que nos cuentes un poco sobre esto que analizaste allí en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd. Yo aprovecho para tomar también la palabra y presentarles pues entonces acá este auditorio de jóvenes estudiantes de antropología y sociología, ciencias sociales, diferentes disciplinas pues de las ciencias sociales acá a la Universidad de Caldas y que están presentes en el auditorio, agradecerles a ellos y a ellas su presencia y pues damos nosotros esta apertura a una sesión muy especial de una asignatura que venimos acompañando con la profesora Lorena durante este año. Se llama el Seminario de Identidad y Memoria Colectivo. Este seminario, este año, pues tiene la fortuna de recibirte a ti, tener la fortuna de escuchar acerca de tu trabajo, tener la fortuna de poder compartir con estos jóvenes curiosos de lo que está sucediendo en la contemporaneidad y específicamente lo que tiene que ver con esta caída sistemática de los monumentos en diferentes lugares del... ...que convocan a nuestra materia, pues pueden ser particularmente relevantes. Muchas gracias, profesor Cortelli, bienvenido. Y entonces, pues no, a escuchar todo lo que tenga para contarnos. Mira, me encanta estar de vuelta en Colombia, aunque solo virtualmente, pero tengo recuerdos muy, muy bellos de mi viaje a Bogotá y Medellín y tengo mucho cariño. Entonces es un gran placer, una honra muy grande de estar con ustedes y hablar de cosas que nos interesan mutualmente. Porque Marx y Engels decían que hay un fantasma que recurre en Europa y hay un nuevo fantasma que recurre a todo Occidente. Y es el fantasma de la cancel culture, de la cancelación de la cultura, de la cultura de cancelación. Y en Bristol, en Gran Bretaña, tras un siglo de protestas, la gente arrojaron al mar la estadua de un comerciante de esclavos que se había enriquecido con el comercio de esclavos. Y en los Estados Unidos, el movimiento de Black Lives Matter pedían la retirada de las estaduas que en todos los Estados Unidos y sobre todo en el sur glorifican a los héroes de la confederación esclavista del sur que lucharon para defender la esclavitud, o como Robert Lee, o los héroes de la conquista del oeste que masacraron a los nativos, como Kit Carton, en el que hay centenas de monumentos que glorifican a estos masacradores. Y en Italia, cuando las feministas en Milán cubrieron en pintura violeta la estadua del periodista Indro Montanelli, un violador y un aedo de colonialismo, y toda la gente buena, todos los medios progresistas y democráticos en Italia reaccionaron escandalizados, gritando, hay una furia iconoclasta que están borrando la historia, están llegando la memoria, se destruyen obras de arte. Y sin embargo, el problema es, ¿en qué sentido estos monumentos que los movimientos democráticos de base quieren derrumbar, en qué sentido estos monumentos, estos signos, son historia? ¿En qué sentido son memoria? Y yo empezaría dándoles cuatro ejemplos que provienen de diferentes lugares y tiempos de la historia y de la memoria. En la primera página de una novela, una gran novela muy clásica de la literatura europea, La Certosa de Parma de Stendhal, en la primera página de La Certosa de Parma de Stendhal, leímos que en 1796 a llegar el ejército de Napoleón y de la Revolución Francesa en Milán, en comillas, los milaneses habían permanecido inmersos en la noche profunda ante la continuación del despotismo de Carlos V y Felipe II. Volcaron sus estatuas y de repente se vieron inundados de luz. Al volcar las estatuas. El 8 de diciembre de 2013, una multitud gritando se reúne en una avenida que conduce al centro de Kiev. El objetivo de la manifestación es derribar de su pedestal una estatua de mármol de Lenin de aproximadamente 3 metros y medio de altura. Nada más caer la estatua, jóvenes ucranianos envueltos en banderas y pancartas amarillas y azules, comienzan a destruirla a martillazos mientras un nostálgico comunista intenta proteger con su cuerpo lo que queda del icono de Lenin. Irán, octubre de 2022. En Irán, manifestantes en la ciudad de Neishabur destruyeron una estatua de bronce que representaba un busto gigante del fundador de la República Islámica, el Ayatollah Khomeini, cortándole la cabeza. Y Estados Unidos. El 9 de julio de 1776. Mientras los ciudadanos de Nueva York se reunían para escuchar la nueva declaración de independencia que acababa de llegar de Finadelfia, una multitud derribó y destrozó la gran estatua ecuestre de Jorge III, rey de Inglaterra. Casi todo el plomo recuperado de la estatua se utilizó para fabricar balas para el ejército colonial rebelde. Bueno, ¿cómo muestra la metáfora de Standard? La Standard, los milaneses que se iluminan de luz al derribar las estaduas de los tiranos. Estos episodios no son parte de una supuesta furia iconoclasta del tiempo reciente, sino son parte de una tradición histórica centenaria de siglos en la que figuran como momentos de liberación. Al destruir esas estaduas, la gente se siente es un acto de liberación. No se trata de borrar la historia, sino de hacer la historia. Y entonces, ¿por qué decimos lo contrario cuando en Bristol o en Charleston se derriba o se pide que se retire la estatua de un traficante de esclavos o de un general esclavista? Yo creo que esto se debe a que nosotros, blancos, burgueses, machos, reconocemos al mercante de esclavos Edward Colston, al general sureño Robert E. Lee, o al mismo Cristóbal Colón. Los reconocemos como nuestros antepasados, nuestros hermanos masculinos, blancos, occidentales, más o menos civiles, y de nuestro mismo género. Todas las estaduas en cuestión son de varones. Hay muy pocos monumentos a mujeres, y hasta donde yo sé, nadie los discute. Bueno, quienes ahora reivindican la liberación desde abajo del espacio público y del discurso público son sujetos que hasta ahora han sido mantenidos al margen, en condiciones de subordinación, de minoría, de marginación. Sujetos que, por el solo hecho de emerger en la historia, de brotar en la historia, brotan en un espacio que parecía solo nuestro, parecía pertenecer solo a las clases, a la clase dominante. Y nosotros sentimos una amenaza. Somos todos sinceramente antiracistas, antisexistas, pero en última instancia, sentimos que nos gustaría ser nosotros los que cuentemos la historia del antiracismo y de la liberación, lo que la cuentan las mujeres y los pueblos oprimidos. En época reciente se acaba de retirar en Boston una estadua de Abraham Lincoln en el acto de levantar el velo de la cabeza de un esclavo encadenado a sus pies. Y hay otra bastante similar que se acaba también de retirar en frente al Gran Museo de Historia Natural en Nueva York, donde aparece el presidente Theodore Roosevelt a caballo con un negro y un indio semidesnudos, siguiéndolos. En esas representaciones somos nosotros, los hombres blancos, los que tenemos el poder, si así lo elegimos, si queremos, que tenemos el poder de liberar a los negros y a los indios, de guiarlos hasta la libertad. Como parte, como un acto de nuestra generosidad, cuando el esclavo que está arrodillado al pie de Lincoln se levanta, cuando los negros y los indios y las mujeres pretenden contar a ellos mismos y a ellas mismas la historia, quizá en el acto se llevan consigo todo el desperdicio que han acumulado en una larga opresión, ellas y ellos cuentan una historia diferente y esto nos perturba porque los estados no solo son el depósito de una memoria de clases y colonial, sino también no son el único depósito de la memoria. Al derribarlos no es que hemos borrado la memoria de Carlos V, de Lenin, de Jomeni, de Rey Jorge, todos sabemos quiénes eran. Yo siempre tengo el sueño de poner una carga de dinamite en el monumento a Mussolini en el Foro Idálico en Roma y yo sabía que si derrumbamos este monumento nadie va a olvidar quién era Mussolini y todos sabemos que Carlos V, Lenin, Jomeni están en los libros, el libro de historia de mi escuela hablaba extensamente, largamente de Carlos V. Las obras de Lenin están en todas las bibliotecas. Yo acabo de recibir un volumen así grande, una biografía de Lenin que acaba de salir y bueno, tras la caída de las estatuas, los ciudadanos de Milán, de Kiev, de Teherán, de Nueva York, no olvidarán quiénes eran los sujetos de esta historia y tal vez tengan una idea menos manipulada de su historia. Estoy seguro que si quitamos el monumento de Mussolini antes del Estadio Olímpico en Roma no nos olvidaremos de quién era. Bueno, y estas estatuas no son historia también porque en la mayoría de los casos no son huellas, residuos, documentos del pasado, sino son signos intencionalmente erigidos en el presente. Como escribió Roland Barthes, lo que cambia un documento en un monumento es el uso que hace el poder. Las estatuas, los obeliscos, los nombres de la calle, de las plazas, de los edificios públicos no son huellas de la historia, sino signos, signos intencionados con los que el poder presente afirma su derecho a definir el significado del tiempo histórico y del espacio público. Como dice Tony Morrison, las definiciones pertenecen a los definidores, no a los definidos o a las definidas. entonces no sirven para recordarnos que ciertas personas existieron, sino existen para celebrarlas, para proponer al general Robert Lee, a Mussolini, a Cristóbal Corona, como modelos, como modelos normativos, como ideales en que inspirarse, como guías para la acción contemporánea. lejos de tener una función de memoria histórica, congelan la historia en un pasado monumental y a menudo un pasado monumental falsificado y, sobre todo, niegan toda la historia de lo que ha venido después. El monumento Robert Lee en Charleston se levantó en 1893 con mano de obra negra afroamericana. Desde 1893 los ciudadanos afroamericanos de Charleston pedían que esta estatura se retirara. Entonces, si es historia la estatua, ¿por qué no es historia la acción de los ciudadanos afroamericanos que se oponen a ella? Un ejemplo contundente de monumentos y estatuas como acto político en el presente. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King se encontraba en Memphis, Tennessee, para solidarizar con una huelga de trabajadores de la limpieza urbana y fue matado, fue asesinado en Memphis el 4 de abril de 1968. Bueno, en 1970, menos de dos años después, el estado de Tennessee, donde se encuentra Memphis, decidió que había llegado el momento de erigir un monumento a uno de los héroes de su historia. Entonces, se inauguró un busto de mármol en la sede en el palacio del gobierno de Nashville en honor no a Martin Luther King, sino a Nathan Bedford Forrest, el fundador y el primer Grand Wizard del Ku Klux Klan, la organización racista y asesina. Nathan Bedford Forrest era un general sureño en la guerra civil, comerciante de esclavos y pasó la historia por una masacre en la que asesinó a sangre fría cientos de prisioneros negros desarmados y le erigieron un busto en el palacio del gobierno en 1970. ¿Y cómo pero pero como este busto le parecía insuficiente? En 1998 el estado de Tennessee erigió una estatua ecuestra de bronce de Nathan Bedford Forrest de tres metros tres metros y medio tres metros y medio de altura y de una fealdad legendaria. acaban de retirarla y ponerla en otro sitio pero no sé si se acuerdan de esta película muy amable Forrest Gump el héroe de Forrest Gump se llama ¿por qué se llama Forrest? Este Alabama se llama Forrest en honra del general Nathan Bedford Forrest entonces el sur se identifica en identifica su memoria en 1998 el sur de Estados Unidos el estado de Tennessee se identifica con el fundador del Ku Klux Klan no es historia sino una declaración política en el presente en el presente una forma de reafirmar el poder de clase y de raza tradicional frente a la urgencia del movimiento de derechos civiles y del movimiento de los trabajadores entonces en definitiva tiene sentido porque estos monumentos nos ayudan a entender por qué Martin Luther King tuvo este fin bueno es una reacción entonces a la historia no es historia una reacción a la historia que está surgiendo de abajo y la erosión desde abajo de nuevos sujetos en la historia no es la misma cosa de la censura del poder desde arriba como todos lamentan la cancel culture que que está destruyendo la memoria histórica los monumentos desde abajo en todos Estados Unidos desde arriba se prohíben más de 1600 libros acusados de abordar temas de género no tradicional o de poder molestar a los niños hablándoles contándoles algunas verdades sobre la historia de su país no se puede no se puede hablar de la esclavidad en la historia en las escuelas de Florida porque los niños blancos pueden sentir sentirse sentirse molestados nadie se pone el problema de cómo se sienten los niños afroamericanos cuando se habla de estas cosas bueno hoy en día en los Estados Unidos se aprueban en masa leyes que prohiben la enseñanza crítica de la historia del país y se ataca el derecho al voto y los derechos políticos de las mismas personas de las que no se puede hablar en las escuelas de las mismas personas que se acusan de borrar la historia porque pueden cambiar las iconas del espacio público de hecho quienes atacan la historia no son los insurgentes desde abajo sino el poder las autoridades y el mercado capitalista desde arriba un ejemplo de censura de facto confundida con una cancelación de cultura ideológica los medios italianos llevaron un gran escándalo cuando se sube del cierre del departamento de estudios clásicos en la universidad en la Howard University en Washington la Howard University es una universidad históricamente afroamericana y todos los medios italianos crearon censura la correlación política la cancelación de la cultura occidental por parte de la de la political correctness de los nuevos bárbaros negros bueno sin embargo la cultura la cultura del departamento no fue debida a la hostilidad hacia los clásicos que de hecho se siguen se siguen enseñando en Howard en otros departamentos sino el hecho que a lo largo de los Estados Unidos los departamentos de humanidades de historia de ciencias sociales se están cerrando debido a la censura del mercado que obliga las universidades que a concentrarnos en disciplinas más parecidas al pensamiento único neoliberal y entonces ese 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 no es un proceso únicamente norteamericano en 2015 el ministro de educación japonés Akubun Shimomura pidió a todas las universidades del país que entre comillas tomen medidas para abolir sectores de ciencias sociales y humanidades o reconvertirlos para que sirvan en campos que satisfagan mejor las necesidades del país tecnología y eso y casi la mitad de las universidades japonesas que que aún ofrecen cursos en disciplinas humanísticas dijeron inmediatamente que sí que estaban disponibles y en este caso es muy evidente que la la presión política la presión económica va de mano porque entre comillas el ministro aclaró que la continuación de la financiación gubernamental de las universidades depende de cómo respondan a esta invitación y me encontraba en Glasgow hace unos años y me dijeron que estaban cerrando el departamento de ciencias sociales de la universidad de Glasgow en Escocia porque querían que la universidad se volvieran algo como el MIT el Massachusetts Institute of Technology el problema es que el MIT en Boston tiene un departamento de literatura entre los mejores del mundo pero los imitadores de segunda mano de eso no se dan cuenta de que el mejor la mejor universidad tecnológica del mundo sabe muy bien que un ingeniero un informático que entiende la literatura es un ingeniero y un informático mejor y con más imaginación y entonces todos los opinion makers italianos que escandalizan porque hay un profesor americano que critica a Aristóteles no tienen nada que decir del hecho de que todas las facultades humanísticas en Italia están desfinanciadas que están aboliciones que han cancelado el latín en las escuelas secundarias y el greco en la mayoría de los diseos clásicos de nuestro país no sé si es una cosa justa o no pero esta es cancelación no el aislado profesor americano que dice que Aristóteles es un ideólogo del imperialismo machista que tal vez sea finalmente la cruzada contra el politically correct en defensa del carácter de ese carácter sagrado de los monumentos públicos tuvo lugar como decían ustedes antes durante la insurgencia masiva que siguió al asesinato de George Floyd mientras lamentábamos el destino de las estatuas de generales racistas traficantes de esclavos y héroes del colonialismo la policía estadounidense seguía matando ciudadanos todos los días especialmente negros latinos y nativos y yo aproveché del del covid que tuve que quedarme en casa para finalmente leer todas los 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 doce tomos del tiempo recuperado de Marcel Proust y me golpeó una una cita de un personaje de Marcel Proust en el tiempo recuperado que dice entre comillas se habla de vandalismo se habla de estatuas destruidas pero acaso la destrucción de tantos maravillosos jóvenes que eran incomparables estatuas polígrimas no es también vandalismo entonces las estatuas son más preciosas de de los cuerpos de los cuerpos los hombres de mármol de mármol son más importantes de los de los hombres hombres y mujeres reales bueno ha terminado años atrás escribía un texto sobre las funciones de la memoria sobre el uso de la memoria y planteaba la diferencia entre lo que llamaba memoria monumento signo del poder y memoria como crítica como molestia al poder la idea de que las estatuas secuestres de los presumidos héroes del pasado sea una forma de memoria pertenece a una forma de considerar la memoria como una repetición como un peso como algo fijo y fijado para siempre en un significado único intangible fuera de discusión y eso es lo que podríamos llamar memoria monumento y los monumentos como memoria es la memoria que practicada y a menudo impuesta por el poder por las instituciones como como conmemoración como celebración de las glorias del pasado como narración de una identidad colectiva que solo recuerda lo que lo que enorgullece y borra las sombras las contradicciones todas las estatuas en la memoria pública en Italia son memorias de como cuánto fuimos heroicos o cuánto sufrimos nunca no hay monumentos a los africanos que matamos en los años 30 en el colonismo italiano o a los pueblos que los italianos destruyeron en la entonces Yugoslavia en los años 40 eso no hay solo monumentos a los italianos como héroes o como víctimas y esta es la memoria la memoria monumento y entonces esta memoria monumento nos enseña que solo que es una memoria fijada e inmutable no tenemos que cambiar solo tenemos que seguir siendo lo que siempre fuimos que la identidad es algo fijado algo inmutable algo que tienes raíces que no se mueven pero la memoria la memoria de verdad es tal vez sobre todo en todo caso más útilmente algo que sirve para para molestarnos para poner en duda las certitudes las certidumbres que nos paralizan que nos tranquilizan por eso yo afirmaría que la memoria la tienen precisamente los que llamaban los sin memoria porque no tienen esta memoria dominante pero tienen memoria porque se acuerdan muy bien de quién eran Edward Constant Robert Lee Cristóbal Colón y no lo olvidan entonces la cuestión es que el filósofo italiano Belento Croce llamaba esta humanidad como los sin historia los que están afuera de la historia con los movimientos anticoloniales antiracistas feministas con el movimiento obrero con los movimientos campesinos los llamados sin historias están brotando en la historia y el gran etnólogo italiano Ernesto de Martino hablaba de la irrupción en la historia que también lleva consigo problemas contradicciones violencias algo que nos que nos molesta y nos preocupa pero es inevitable y es un inolvidable y es un proceso necesario de la democracia entonces tenemos que contar con la presencia con la expresión en cualquier medio de de los llamados sin historia que lo llamamos sin historia no porque no la tenían la historia sino porque nosotros desde arriba elegimos no ver intentamos y elegimos no verla esta historia todo el trabajo de la historia oral es precisamente acompañar la irrupción en la historia de los marginados de los de los sin historia escuchar su historia porque cuando los sin historia brotan en la historia son siempre cuerpos fuera de lugar cuerpos que violan nuestro espacio exclusivo como como Trayvon Martin el joven afroamericano que fue asesinado por encontrarse en el barrio equivocado una noche en Florida un joven afroamericano en la noche después de la de la calada del sol en un barrio exclusivo blanco es un cuerpo fuera de lugar y alguien lo mató y fue disculpado porque tenía razón de estar preocupado de tener miedo de esa presencia ajena no autorizada esta es toda la representación que tenemos de esta insurgencia desde abajo esta presencia no autorizada también la escena más emblemática no sé si se acuerdan de la de la película el nacimiento de una nación de Griffiths el gran clásico de la de la historia del cinema y hay una escena en que se ven después de la guerra civil cuando hubo un poco de democracia en el sur de los estados unidos y eligieron deputados y senadores negros y hay esa escena en que los deputados y senadores negros están encorvados borrachos con los pies sobre los solendes bancos del parlamento de georgia cuerpos fuera de lugar gente no autorizada que contamina espacios espacios que no son suyos de hecho no pasó nada de eso pero el símbolo es precisamente es cuerpos negros en el espacio simbólico del poder blanco y mientras hay seres no autorizados que sigan perturbando las representaciones públicas de la historia bueno la memoria la memoria será una fuerza viva en nuestra sociedad precisamente porque hay sujetos no autorizados que toman la palabra que reivindican un cambio en el uso del espacio público y de la simbología pública y la memoria será uno de los lugares de conflicto en los que se basan las esperanzas que algún día podemos tener una sociedad de seres humanos libres y iguales gracias y no sé si seguimos dialogando y conversando pero gracias de escucharme y de invitarme gracias muchas gracias a ti si si claro que vamos a seguir hablando los chicos tienen preguntas la propia también la idea es que ya a partir de este momento tengamos más un diálogo contigo si quieren yo rompo el hielo arranco y me lanzo ya que tengo fiducha conté Sandro quisiera hablarte de identidad y algo que me parece muy en tu texto y que tiene que ver con Cristóbal Colón y obviamente con nosotros porque nosotros estamos hablando desde Colombia y ¿me escuchas? mira hace unos días yo estaba viendo una encantadora serie televisiva norteamericana Resident Alien no sé si la conocen fantástica y hay una escena en que una joven mujer nativa americana que se hizo amiga de un ajeno de un extraterrestre que vino a la tierra desde el espacio y hay otro nativo que he visto que te hiciste amiga de este ajeno estás segura que no es el Cristóbal Colón del tercer milenio que no está aquí para hacer a toda la humanidad lo que Cristóbal Colón hizo cuando llegó y mira el ejemplo de Cristóbal Colón es un ejemplo de cómo cómo esta surgencia nos disturba nos molesta porque mira yo no tengo ningún problema con contra Robert Lee contra Mussolini pero pero con Cristóbal Colón sí sí lo tengo porque a diferencia de de Cristóbal de Robert Lee Cristóbal Colón no es otro para mí porque desde aún me acuerdo de cuando era niño leía libros sobre Cristóbal Colón me lo inculcaron como un héroe de nuestra gloriosa historia patria de hace medio milenio y no es fácil superar esta impronta por eso digo esa surgencia tiene que molestarnos mira estamos en Colombia pero yo he impartido cursos y seminarios en la Columbia University en Nueva York y en la Universidad del Estado del Ohio en Columbus Ohio entonces soy un fan total del Teniente Colombo entonces esa es una historia que para mí está conectada con todas esas cosas para los nativos americanos Colón representa el inicio de un genocidio con esclavización deportación trabajos forzados y una violencia actual porque cuando contábamos las víctimas de la violencia policíaca en las protestas después de la del asesinato de George Floyd nos dimos cuenta de que la minoría que proporcionalmente tenía el mayor el nombre más grande de víctimas de la violencia policial no eran los afroamericanos eran los nativos americanos los llamados indios entonces son las víctimas de una violencia de un racismo que sigue cuando hubo una gran batalla porque para porque el gobierno de Estados Unidos quería que un oleoducto pasaba por sus tierras sagradas en Dakota bueno para ellos la violación de las tierras sagradas es una profanación es una ofensa a su historia al menos equivalente a la destrucción de las estatuas de los colonizadores blancos que pensaría yo si querían hacer pasar un oleoducto en la iglesia de San Pietro en Roma entonces de modo que si intentamos mirar a la historia con los ojos de la de la minoría actual y también de la mayoría de millones exterminados por la conquista bueno tal vez el hecho de que se derrumben estatuas en el puerto de Baltimore en el centro de Nueva York bueno puede puede parecer exagerada puede molestar un poco pero tienen razón pero está es un acto sensado y motivado mirar a la gran estadua que está en el centro de Columbus Circle en Nueva York con otros ojos es acotador porque nos obliga a reconocer que nosotros no somos los que nos han enseñado que somos a creer que somos que nuestra historia es diferente de la historia que representa los monumentos y de todo modo Cristóbal Colón nunca pisó el territorio de Nueva York de Estados Unidos no tiene nada que ver con la historia de los Estados Unidos es un símbolo es un símbolo muy importante porque el culto de Cristóbal Colón empieza al final del siglo XVIII cuando los inmigrantes italianos que los trataban de de raza inferior los trataban de negros quisieron identificarse como blancos como parte de la de la raza dominante y encontraron mis antepasados israeloamericanos encontraron el símbolo de Colón como símbolo de que nosotros los italianos somos blancos y como un grupo de historiadores italianos americanos dice fue una manera de colocarse en el lado vincidor de las barreras étnicas centralmente en Nueva York hay hay una estadua a un italiano que fue bueno el puente que conecta Nueva York con New Jersey se llama el puente de Berrazano un un navegador italiano que si fue en Nueva York que descubrió la vaga de Nueva York nadie habla de destruir de cambiar el nombre al ponte de Berrazano mismo si es muy difícil para los americanos pronunciar este nombre y hay esta estadua de un italiano que estuvo en Nueva York como exiliado politico como obrero como inmigrante se llama Giuseppe Garibaldi y nadie habla de derribar la estadua de Giuseppe Garibaldi porque Giuseppe Garibaldi no tiene el mismo significado de Giuseppe Garibaldi no es un símbolo de blanqueza es un símbolo de liberación entonces a mí me bueno es como las estaduales de Marx en toda la Europa del Oeste eso a mí me da pena pero tiene razón pero tiene razón y nadie habla de destrucción todos los que hablan de de la de la historia borrada y violada cuando se destruye la estadua de Colston nadie dijo nada sobre las las estaduas destruidas de Marx y Lenin porque no son parte de nuestra historia porque no representan la historia de las clases dominantes entonces eso es correcto más va a haber más el que pasa es que ahorita tuvimos un pequeño momento acá en sala con la conexión pero bueno ya nos logramos conectar al final de tu intervención sobre sobre Cristóbal Colón yo creo abrir un espacio esperando que algunos y algunas en el salón quieran participar quieran hacer alguna pregunta quienes quieran hacer una pregunta la pueden ir preparando y la leemos acá cerca porque como solo tenemos un micrófono para conversar con el profe entonces nos tocaría hacerla aquí cerquita pero yo sí creo que hay muchas cosas que hemos venido discutiendo hemos venido conversando acerca de ejemplos ejemplos no solamente en lugares un poco más distantes a nuestra experiencia sino también acá en Colombia sobre todo en el contexto del paro nacional del año 2021 en el que también digamos que unido a todo este fenómeno que hemos estado describiendo y que pues los ejemplos han abundado en tu presentación pues también empezaron a cancelarse varios monumentos de personajes emblemáticos de la historia colonial colombiana y estos digamos que este derrumbamiento de los monumentos fue protagonizado por movimientos sociales que en Colombia principalmente pues tenían que ver con la minga indígena o los movimientos organizaciones indígenas con los movimientos sociales urbanos especialmente pues como de izquierda estudiantes y pues fue realmente un momento de efervescencia muy importante para nosotros entonces yo creo que en las clases en las que hemos venido trabajando tu obra si hemos discutido mucho en paralelo con lo que pasó con las estatuas acá en Colombia ¿cierto? lo que pasó con la estatua del Alcázar lo que pasó con digamos con calles en Bogotá que fueron renombradas sobre todo pues con el personaje Jiménez Jiménez con la avenida Jiménez ¿cierto? entonces yo sé que hay muchas de estas cosas que nos hacen sentido en nuestra experiencia aquí en nuestro país y pues sí me gustaría como que empecemos a ver cómo conectar todo lo que nos nos cuenta el profesor Portelli con lo que hemos venido también preparando en nuestras sesiones entonces no sé ¿alguien que se atreva? ¿ya tiene algo formulado? el propio ¿quién levantó? listo les ganó de mano ¿puedo? ¿o hay alguien allá? ah bueno no agradecerle agradecerle maravillosa la exposición y como decía la profesora Sofía ciertamente lo que lo que usted nos cuenta acá nos resuena de múltiples maneras y yo quisiera digamos como lanzar unas líneas tratando de advertir la relevancia de eso en nuestro contexto pensando por supuesto en la posibilidad de que los trabajos del profesor Portelli inspiren trabajos acá trabajos nuestros entonces quiero decir dos o tres cositas muy rápidamente me encanta esto de que esta cita que trae de en busca del tiempo perdido lo de Marcel Proust lo que usted llama tiempo recuperado y acá lo llamamos en busca del tiempo perdido es muy interesante habría que preguntarse por qué nosotros hacemos énfasis en lo perdido y ustedes en lo recuperado pero es que la noción de recuperación es tremendamente interesante y esa idea de que la gente de una gente que se ilumina destruyendo las estatuas es realmente muy bella porque lo que nosotros vimos en el estallido social y particularmente con el movimiento indígena es que es que la gente destapó la historia acá tenemos una cosa muy interesante con las estatuas y es que las estatuas los monumentos de estos personajes suelen ubicarse en lugares sagrados efectivamente de las comunidades indígenas y lo que hacen cuando derriban las estatuas es destapar la historia en la en el en la digamos como con la certeza de que la historia dominante ha ocultado un poco de cosas pero ese ocultamiento tiene una una correlación material allá con esas estatuas y el derrumbamiento de las estatuas nos permite rehacer y revisitar la historia es decir descubrir la historia que esas estatuas están tapando y eso tiene por supuesto todo que ver con el con el argumento suyo según el cual digamos que estos movimientos lo que hacen es hacer la historia es mostrarnos que la historia está en movimiento y eso es súper interesante porque esas estatuas que también las estatuas y los santos las cruces de la tradición católica las basílicas suelen estar ubicados sobre lugares sagrados indígenas y bueno esas sí no se han esas sí no se han derribado pero esas muestran también de qué manera hay una confluencia muy interesante de memoria y de sentimiento de los sagrados del territorio entonces eso por un lado lo otro dos ejemplos digamos dos cosas que han ocurrido acá en Colombia y que están ocurriendo y que nos puede ayudar a pensar esta relación digamos estructural entre la cancelación y la censura y es que en Colombia hace unos 20 años durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez que fue un gobierno de derecha muy fuerte acá en Colombia y que nos marcó mucho ese gobierno acabó con la historia y la geografía como asignaturas que estudiaban los jóvenes de secundaria de tal manera que los estudiantes que nosotros tenemos acá y la gente que se formó después tuvo un curso genérico de ciencias sociales y entonces ya no estudiaron historia ya no estudiaron geografía es una cosa digamos espantosa la gente no tiene idea del mapa del país de Colombia mucho menos de algo mucho más allá y la historia es un poco de fechas y eso es un efecto de esas directivas digamos estatales que ahorran en la educación cancelando la historia digamos tapándola de otra manera ¿cierto? eso es uno y lo otro que también a lo cual usted se ha referido y creo que es súper importante que nosotros lo pensemos porque estamos en un departamento de antropología y sociología y es que otra manera de cancelarnos y de censurarnos a las ciencias sociales es la imposición por parte de las directivas de la universidad pero también incluso de algunos de nosotros a investigar como si fuéramos de las ciencias naturales o como si fuéramos de las ciencias duras rígidas lo cual hace que no haya espacio para la imaginación para el encuentro para lo que no puede ser medido pienso en esas memorias en esas memorias disidentes o en esas memorias ocultadas en esas narraciones digamos subterráneas que circulan en el mundo campesino en el mundo afrocolombiano en el mundo indígena incluso en las mitologías urbanas en donde la historia también se está haciendo de un modo distinto la memoria está circulando de un modo distinto y que nuestros protocolos de investigación tienden a ocultar y digamos que el protocolo de investigación es la estatua que tapa la estatua que tapa la posibilidad de destapar la historia y también es la estatua que oculta la riqueza que podríamos tener y eso creo que es algo que nosotros en esta universidad que es una universidad regional en donde llegan estudiantes maravillosos digamos que tristemente lo que hacemos nos llegan matas frondosas y devolvemos esqueletos cortados de plantas que pudieron haber crecido muy bellas bueno ya muchas gracias me parece una maravilla sus reflexiones hay dos preguntas en el chat sí hay dos preguntas no sé si quieres recogemos esas dos preguntas los comentarios del profesor guau y hace desde allí una intervención entonces voy a leer para el auditorio que está aquí con nosotros pues las preguntas que tenemos acá en Colombia tenemos un artista esto es un comentario de Janet Roncancio en Colombia tenemos un artista que se llama Doris Salcedo y ha desarrollado la idea de contramonumento lo cual implica no exaltar las representaciones dominantes sino todo lo contrario reducir su intensidad y su poder si se quiere con una intención de subvertir e interpelar la historia y resaltar que la historia es dinámica e incluso volátil lo mismo sucedió en Manizales con las estatuas con dos estatuas Manizales es nuestra ciudad desde donde estamos hablando la de Gilberto Alzate Avendaño promotor del fascismo en Colombia y la de Francisco de Paula Santander allí tenemos el comentario pregunta también aporte de Janet Roncancio Esteban Maso nos escribe buenos días un saludo muy especial al profesor Portelli una pregunta al inicio el profesor mencionó que el fantasma que recorre Europa ya no es el del comunismo sino la cultura de la cancelación Daniela el miedo a la cultura de la cancelación el miedo a la cultura de la cancelación Daniel G. Glioli en su libro Crítica de la Víctima afirma que la víctima es el héroe de nuestro tiempo que apreciación le merece este denunciado entonces yo creo que a partir de estos comentarios y preguntas lo podemos escuchar también nuevamente profesor bueno tengo una amiga muy buena que es una una profesora de historia de historia económica muy muy importante en Roma y su padre fue matado en la masacre nazi de las posas sardiatinas por ser judío y de alguna manera los judíos los representamos a menudo como víctimas inocentes y mi amiga mi colega Estefano dijo yo no quiero ser la hija de una víctima inocente si mataron a mi padre por ser judío es porque no se había convertido porque no había renunciado y entonces porque había resistido de alguna manera y tratar las víctimas de héroes es una manera de asegurarnos que sigan siendo víctimas lo que lo que está pasando es que las que eran víctimas ahora son protagonistas y están renunciando están denunciando esta definición de víctimas porque la víctima la víctima es inocente la víctima la víctima no hizo nada la víctima la víctima no no actuó en la historia y por eso es sagrada es nobil es maravilloso porque no hizo nada hay hay muchos testimonios entrevistas en la historia de las masacres nazis en Italia en que la la gente dice ¿por qué los mataron? no habían hecho nada no habían hecho nada y entonces la víctima la víctima perfecta es es alguien que no hizo nada ahora las el mundo el mundo de las clases no hegemónicas de las mujeres de los indígenas están haciendo y de alguna manera siempre hicieron algo como el padre de mi amiga y entonces yo pienso que esa idea de la víctima es una idea no conozco el libro de Daniela Giglioli pero me dice parece que critica esta idea de la víctima como héroe de nuestro tiempo porque es un héroe para nosotros no para para ellos mismos la víctima una cosa que es interesante en la 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 batalla entre la para el uso del espacio público de los estados es que no sólo hay signos de poder que no se pueden borrar bueno las cruces las iglesias sobre los espacios sagrados tradicionales son un ejemplo pero hay 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 maneras de resignificarlos de hacer que el objeto permanecer se quede pero que se perciba de otra manera y hay un ejemplo muy interesante en Santa Fe en Nuevo México donde hay una gran obelisca en el centro de Santa Fe que celebra celebra la la victoria de las fuerzas de la civilización contra los salvajes en la conquista de Nuevo México celebra la masacre no sólo celebra la masacre de los indígenas sino también los lo llamamos salvajes entonces que ha pasado ha pasado que alguien ha cancelado la palabra con pincel la palabra salvajes del monumento y la comunidad las comunidades indígenas dicen bueno tenemos que acompañar este monumento con algo que permita a quien lo vea de interpretarlo de otra manera interpretarlo no como el símbolo de un triunfo sino como el símbolo de un masacre y entonces están poniendo otros signos cerca del obelisco y ese es un ejemplo en Bolzano Bolzano es una ciudad del norte de Italia que es una ciudad austríaca es una ciudad de lengua alemana que de que Italia se ha apoderado después de la primera guerra mundial y que el fascismo ha intentado italianizar de manera muy de manera muy violenta muy agresiva y hay en el centro de Bolzano hay un gran un enorme monumento a la victoria a la victoria italiana sobre sobre los la población austríaca de lengua alemana y ese centro de la ciudad no se puede no se puede derivar y entonces lo que están haciendo en Bolzano está intentan acompañar este monumento con comentarios visibles que permitan de interpretarlo de leerlo de reconocerlo de otra manera una resignificación y ese es un proceso muy interesante porque hay espacios todo el espacio del estado del estadio olímpico en Roma donde yo andaba cada domingo a ver el partido está una glorificación de Mussolini no solo hay un obelisque en la entrada sino que el piso cada dos metros del piso hay Mussolini y a mí me gusta posar los pies en todo pero no se puede cancelar todo pero lo que tendríamos que hacer es resignificarlo hay toda una la la avenida hacia el estadio está acompañada por piedras que llevan las pechas de los grandes éxitos del régimen fascista la conquista de Addis Abeba y el gran escritor italiano Gianni Rodari que es el gran escritor para niños decía bueno estas piedras tienen la memoria fascista de un lado pero el otro lado está vacío porque no escribimos la verdad histórica en el otro lado de la propaganda fascista esa es una hipótesis entonces hay muchas maneras de cambiar el sentido también estamos tratando de no sólo de eliminar los monumentos del poder sino también de crear nuevos alternativos por ejemplo hay un 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 parque en Roma en que hay bustos de todos los héroes del del siglo XIX del resurgimiento de la guerra de liberación y todo eso y también de las primeras guerras coloniales que perdimos Italia es el único país que fue que fue vencido por un país africano es una de las glorias nacionales bueno hay un héroe un compañero de Garibaldi que no está en este en este parque y estamos tratando de que se ponga un busto de este se llamaba Aguihar venía de Ecuador con Garibaldi y Anita y era negro tenemos un negro un afro uruguayo en la historia del movimiento de liberación italiana y luego y él ha estado borrado de la historia y entonces no solo tenemos que intentamos borrar los signos del poder sino también restaurar lo que el poder ha borrado y una hablada de la derrota de Italia en África había una parada del metro en Roma que se llamaba Ambaradam Ambaradam es un lugar en Etiopía donde los italianos tuvo una batalla en las guerras coloniales entonces esta parada del metro es una manera de conmemorar las guerras coloniales bueno logramos que se cambiara el nombre de esta parada y ahora se llama Giorgio Maríncola Giorgio Maríncola era un partesano de la guerra antifascista y antinazista mestizo de madre italiana padre africano somali que combatió en la guerra de liberación italiana también entonces es es una manera de afirmar el hecho de que nuestra historia no es solo una historia de blancos que tenemos héroes africanos héroes negros en nuestras guerras de liberación y llevar monumentos a ellos también monumentos poner su nombre en el espacio público hay todo un movimiento de roma de mujeres que están documentando el hecho de que toda la toponomástica de roma es es hay muy pocas muy pocas calles o plazas que llaman nombres de mujeres y casi todas son santas monjas y bueno están tratando de que esta cosa se 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 arregle que se que haya más nombres de mujeres en el espacio público entonces no es solo una una lucha negativa sino también una afirmación en positivo y la cosa importante es que como decía Luis Alberto antes la historia es un proceso de cambio y toda esta esta ideología de que no se puede tocar los signos del pasado es una negación del hecho de que la historia es una historia de cambio a mí me parece que la resignificación y la creación de monumentos de signos alternativos es una parte muy importante de esta de esta solución perfecto profe muchas gracias yo quisiera hacerle una pregunta contemporánea porque no me quiero quedar con las ganas de que hablemos de lo que pasó el 25 de abril con la obra de Antonio Scurati y la censura que se supone aparece allí los pongo en contexto por favor me corrige profe el 25 de abril se conmemoré en Italia la liberación y es una fiesta particularmente partizana es una fiesta que celebra el antifascismo en Italia ese día el escritor Antonio Scurati un escritor bastante conocido también acá en América Latina uno de los novelistas que ha trabajado la obra la vida de Mussolini si se quiere iba a tener una intervención en un programa de la Televisión Pública Italiana Rai y no se sabe bien si por orden del gobierno de la presidenta de Giorgia Meloni se le sacó del aire pero lo que me gusta pensar son las palabras de Meloni cuando finalmente se transmitió porque quiero leerlas porque me parecieron súper interesantes dice los que siempre han sido condenados al ostracismo y censurados por el servicio público nunca pedirán la censura de nadie como si la derecha hubiese sido censurada en Italia y se estuviera devolviendo esa memoria o antimemoria ni siquiera sé decirlo pero no me aguanto las ganas de que nos cuentes un poco de esta cultura de la censura ahora en Italia con un gobierno de derecha como el que representa Meloni a mí me encanta esta manera de representarse de la derecha en Italia de un lado como memoria de los vencidos y porque y Meloni que habla de los que siempre fueron censurados de un lado de otro lado como memoria de los vencedores porque tienen el poder ahora entonces los dos atacan de dos lados como historia alternativa y como historia oficial eso es muy interesante el caso de Kurati no es el único no fue la para el poder no es necesario entrometerse en cosas en cosas así siempre hay servidores y como dice voluntarios carnefices voluntarios que lo hacen en su lugar entonces Meloni puede decir no yo no hice nada son sus subalternos que lo hicieron que interpretaron es como la famosa historia de ¿cómo se llama? del asesinato en la catedral cuando el rey dice ¿quién me liberará de este hombre y alguien lo mata? en la RAI siempre hubo tuvimos problemas de bueno de 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 autocensura esas cosas no se pueden decir en la tele esas cosas no se pueden decir en la radio entonces el caso de de Scurati ha salido en todos los medios porque es un signo del 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 gobierno del gobierno que tenemos ahora la cosa que eh 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 yo pienso el gran cambio que eh tuvimos en Italia no es el gobierno número uno es la consecuencia de 30 años eh de eh en que eh toda la política incluso eh los partidos los mayores los partidos más importantes de la izquierda eh colaboraron en eh cambiar la naturaleza de nuestra democracia cambiando la cosa más esencial de la eh de la eh de la democracia el mecanismo electoral las leyes electorales eh porque eh la constitución italiana la cosa importante en la en la resistencia es que nadie les obligaba los partizanos a actuar en la resistencia fue un acto de participación activa en en la historia y la constitución italiana es una constitución que eh eh sigue imaginando una ciudadanía activa y partecipe con partidos sindacatos sindicatos escuela pública eh eh la prensa libre eh y todo esto eh y con un eh sistema proporcional un voto una persona un voto y todos los votos son iguales eh desde los 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 años ochenta desde la fin de la de la crisis del comunismo eh la ideología oficial no es la ideología de la participación sino la ideología de la gobernabilidad tenemos eh hay demasiada confusión demasiada eh demasiada democracia en Italia es muy difícil tomar decisiones los gobiernos no eh no siguen cambiando entonces tenemos que tener un gobierno central un gobierno fuerte que pueda eh tomar decisiones y eh eso es la la ideología oficial de la gobernabilidad eh de la eh que nos lleva a una eh a un gobierno que plantea precisamente el problema de más poder al al jefe del gobierno de de una de un estado de un sistema eh presidencialista eh y eh que 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 se acerca bastante al no al fascismo histórico sino a lo que llaman la democratura un sistema autoritario eh que eh sigue eh teniendo los los rituales eh de la democracia como el voto como un un algo de libertad de 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 pensamiento y de de palabra pero eh pero con un centro autoritario y la censura a Ascurrati es un ejemplo que va de mano con las palizas a los estudiantes que que protestan que que piden ese ese fuego en en Gaza eh están la la represión de la de de los estudiantes de los jóvenes que protestan contra la guerra es una tiene una violencia que no veíamos desde años y esto es eh es un signo de que no se no 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 se eh acepta que haya eh que haya protesta con eh hace unos días que una una ministra una eh muy reaccionaria eh del gobierno Meloni eh fue estaba hablando en un congreso y hubo una protesta de 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 mujeres porque estaba hablando contra el derecho del aborto contra las dos que que no que no la dejaron hablar gran escándalo en toda Italia censura no se percasan de que la censura es algo que viene desde arriba cuando viene desde abajo no es censura es protesta es eh y eh y lo que se censura es precisamente la protesta no eh hay entonces sí estamos bastante bastante preocupados yo quiero abrir nuevamente la posibilidad de pronto para que el auditorio incluso si no quieren tomar la palabra de viva voz quieren escribir sus preguntas alguien quiere venir compartir alguna 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 pregunta comentario que pueda estimular nuestra discusión hemos tenido un público muy atento y persistente algo que es raro en esta universidad siguen ahí todos y todas te han escuchado muy 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 atentamente y es raro eh quiero decirlo porque últimamente pues estos eventos y por eso tenemos un público presencial y una pues estás con nosotros a distancia pero porque después de la pandemia algo sucedió y los eventos que hacemos solo virtuales ya no nos acompañan casi nadie entonces ahora vamos a empezar a implementar esta modalidad como de tratar de volver a encontrarnos ¿cierto? volver a encontrarnos incluso alrededor de eventos que unan a los dos programas de esta universidad que somos antropología y sociología creo que hay muy pocos eventos que nos unen este es un evento que busca hacer eso y que se siga haciendo este día pues como que yo no quería dejar pasar para que sepas que si han estado ahí hemos leído sus libros me van a hacer un monumento a mí sería muy bueno entonces que alguien que se atreva alguien quiere si por allí hay una pregunta acérquense porque el micrófono está acá y luego tiene otra chica ¿cuál es tu nombre? bueno Laura te va a hablar acá va a ser quitar el del compro buenos días ahí se me escucha bien si bueno bueno mi pregunta es a propósito que mencionó un poco de qué son los monumentos de memoria en su libro en el capítulo 10 menciona la clasificación entre monumentos de memoria que si se deben conservar frente a los monumentos de humillación que si se debe destruir y pues me confunde un poco entonces cuáles serían como los criterios que en últimas llevarían a que se justifique que un monumento se mantenga o no no conseguí escuchar y si Lorena o Sofía me repitan la pregunta vamos a hacer muchas gracias pero no la escuché ahora si nos oyes no si si se los oye pero pero estaba muy lejos y no la no no la escuché Laura preguntaba que tiene quizás una confusión con relación a qué monumentos se deben conservar o cuáles son los criterios para conservarlos o qué monumentos se deben destruir pues en el caso que hubiese una formulación sobre ello pero también tú hablas o podríamos pensarlo de una digna memoria y que que podría ser monumentalizado que podría ser dignificado si se puede hablar de mira un criterio es el criterio artístico y estético hay monumentos que porque uno de los argumentos contra la la en defensa de los monumentos son obras de arte no todos son obras de arte hay monumentos muy feos monumentos que no tienen mucho y hay monumentos que son fantásticos y entonces el criterio estético me parece un criterio importante otro de eso el problema es que aún estamos buscando los criterios para para un uso democrático del espacio público estamos entonces hay toda una una graduación de acciones se puede destruir una estatua se puede simplemente llevarla en un museo que se quede allá que se puede ver como la estadua de Edward Bedford Forrest que ahora está en el museo de los hijos de la confederación sueleña se puede resignificar como el monumento se puede dejar y cambiar y reinterpretar el problema es que tal vez es el concepto de monumento que es problemático porque el monumento se plantea como definitivo como algo que se quede así para siempre y la memoria es es algo que sigue cambiando porque la memoria no es como nos dicen la huella del pasado la huella de la experiencia la memoria es una relación entre nosotros entre el tiempo en que vivimos y el tiempo recordado y el tiempo recordado permanece fijado pero nosotros el tiempo que vivimos permanece permanece cambiando sigue cambiando y entonces una en 2003 no teníamos la misma relación con con la guerra mundial que tenemos en 2024 y por eso yo pienso que tenemos que pensar a un uso más activo y participado del espacio público actuaciones eventos más que objetos fijos manifestaciones y por eso yo pienso que la toponomástica es interesante porque es fácil cambiar la toponomástica se puede cambiarla un monumento ecuestro en el centro de la plaza es más difícil cambiar entonces si la pregunta es ¿cuáles son los criterios aún los estamos buscando los criterios y los criterios siguen cambiando siguen cambiando porque sigue algo cambia cuando los que detienen el poder sobre el espacio público cambian y los criterios cambian entonces hay todo una hay todo una estrategia de representar las la historia de las clases no hegemónicas la historia de las mujeres no sólo con estatuas de heroínas o de indígenas sino también con inventando formas distintas de marcar la presencia de los indígenas de las negras de los obreros en el espacio público y eso aún no lo tenemos bastante claro estamos buscando bueno acá tenemos otra pregunta si quieres siéntate aquí bueno primero pues es como un comentario que creo que nos ha mencionado un poco hablando de la resignificación estos signos alternativos como lo fue en el estallido social el monumento de la resistencia en cali que también es una toma y un monumento de grandes proporciones que se toma al espacio público y que representa para el movimiento social y el estallido para ese momento pues como de lo que estamos hablando de como resignificamos los espacios públicos y además de eso como este monumento cada vez empieza a tomar mayor significación para las personas que participaron durante el estallido entonces creo que era como un comentario a recoger ahí como la importancia de este monumento y mi pregunta va más hacia la construcción de la memoria colectiva en un país como Colombia que ha sido atravesado por la guerra interna que ha tenido y pues cómo hacer estos procesos de construcción de memoria desde por ejemplo desde las comunidades que han sufrido digamos por ejemplo en el departamento de Caldas venimos adelantando un poco esto de la construcción de la memoria pero pues quisiera pues un poco más abordar este tema de cómo permanecer la memoria pues Sumerce lo decía que es cambiante es una relación entre el tiempo y que vivimos pero que estos procesos pretenden hacer un poco más estáticos y duradores en el tiempo y pues que no se olvide lo que pasó en Colombia entonces mi pregunta puntual sería un poco más ahondar en esto de la construcción colectiva pues de la memoria entonces no no puedo comentar mucho sobre lo que hay que hacer en Colombia porque pero Italia también tuvo una una guerra lo que llaman una guerra civil porque tuvimos un conflicto y bueno uno de los problemas es que cuando hablamos de reconciliación bueno borramos las razones del conflicto y entonces uno de los problemas una de las razones por qué tenemos fascistas en el gobierno hoy es que en los años aumentan en la izquierda se empezaba a decir bueno hay que reconciliarnos hay que somos todos italianos y y nosotros nos ayudaron a olvidarnos por qué había un conflicto y y también quien tenía razón y quien no que es tal vez en Colombia sea más complicado pero en en Italia había quien estaba con Hitler y quien estaba contra y eso es muy claro y esta diferencia se ha borrado se ha borrado y la el hecho de que tuvimos un conflicto se se reconoce en el hecho de que los monumentos fascistas aún aún tenemos es el mismo problema en España que que vamos a hacer con el valle de los caídos y que que es de forma muy inmensa el problema de que que vamos a hacer con el estadio olímpico ¿no? ¿no? ¿cómo vamos a resignificar el estadio olímpico? pero de alguna manera tener la memoria de que hubo un gobierno franquista y cómo actuó en España es importante porque si si borras la memoria del conflicto bueno también borras la memoria de la de la liberación yo en en el caso de Italia es muy Lorena hablaba del 25 de abril de las cosas tuvimos este año un un aniversario de la del nacimiento del del asesinato de Giacomo Matteotti Giacomo Matteotti era uno de los de los últimos antagonistas que el fascismo tuvo en el parlamento italiano y después lo asesinaron hay un monumento a Giacomo Matteotti cerca del del lugar donde lo se lo llevaron para asesinarlo y este monumento en el tiempo en que todos todas la la buena gente protestaba contra la la cancel culture que 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 quería derrumbar los monumentos de los de los racistas en América el monumento a Giacomo Matteotti fue totalmente abandonado estaba en medio de basura de nada y eso es antes de que tuvimos los fascistas en el gobierno precisamente porque bueno porque tenemos una una idea muy muy equivocada de que es la memoria colectiva la memoria colectiva es un lugar de conflicto no hay una memoria colectiva hay muchas memorias en la colectividad que compligen que y la democracia es la 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 máquina que nos permite tener memorias conflictivas sin matarlos y y hay toda una ideología hoy ideología dominante que resiste que quiere volar todo lo que es divisivo entonces no se puede cantar no se puede cantar bella chao porque es divisivo no se puede hablar de la esclavidad porque es divisivo como si la democracia no era un lugar de divisiones y de conflicto por eso yo no el problema del del uso público del poder es que es precisamente eso que no impone tener una memoria que el problema es que tenemos reconciliar y tener una memoria condividida tenemos que tener una metodología condividida de la investigación histórica la metodología sí tiene que ser condividida pero después la interpretación la opinión el sentimiento tiene que estar dividida porque una sociedad con una memoria sola es una sociedad congelada me doy cuenta de que en países como Colombia esto es muy más doloroso que en Italia muy más reciente que en Italia pero pienso que tener una memoria del conflicto de la división es una manera para que el conflicto sigue para tener la herramienta política para que el conflicto no siga actuándose en las formas de la democracia de una sociedad pluralista entonces a mí no me gustan mucho los monumentos a la resistencia los monumentos a los partizanos porque son todos monumentos a partizanos murientes víctimas como decíamos antes y la que borran el hecho de que la guerra partizana fue una guerra que los partizanos no solo morían sino también mataban y que tuvimos un momento en que la violencia fue fue necesaria que un mal necesario pero fue necesaria y los monumentos a los partizanos como víctimas también son un signo de la guerra fría en que la resistencia se identificaba con la izquierda y la izquierda se identificaba con los que dieron su huida y no con los que utilizaron las armas para liberarnos hay una pregunta en el chat tendría que ver con el tema de los monumentos de América Latina su carácter híbrido relacionado con las características y presencia de la población indígena y mesiza eso es muy interesante que hay una que el espacio público de América Latina a pesar de todo tiene signos de la presencia indígena que no que el que el colonialismo ha conseguido borrar completamente la presencia del mundo indígena en el espacio público eso me parece una cosa interesante y por eso la pregunta dice una fuerte presencia de los monumentos ligados a la historia indígena y también la historia blanca me parece que ese es un signo de de la relación entre estas historias de que no son historias separadas son historias que apartadas que son que son historias que la historia como la historia del antifascismo en Italia no existe sino si no existiera también la historia del fascismo la historia blanca de América Latina existe en relación con la historia indígena y una de las cosas que me porque la historia oral latinoamericana es la vanguardia del movimiento internacional de historia oral es precisamente porque tiene esa relación relación con con las historias indígenas que aún están vivas que hay culturas orales aún activas y creadoras en América Latina entonces yo pienso que que hay una una historia de conflicto de opresión de violencia y también de relación de asimilación como en Italia no tenemos no tenemos una bueno en Italia tenemos tal vez lo mismo en la en la en los signos públicos de la religión católica que han se han apoderado incluso y fueron contaminados por la por la por el cristianismo popular por la y por las las memorias de la de los cultos anticristianos que se han vuelto en hay muchos santos católicos que son una una máscara de de cultos precristianos y entonces hay es una historia en que la la iglesia ha oprimido todos toda la las las creencias los cultos que no podía que no que eran extraños pero también fue ha estado contaminada que fue una forma de 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 apoderarse de ellos para continuar controlándonos entonces y como la historia blanca es en América Latina es una historia de la cristianización yo creo que mucho de este diálogo entre diseguales se encuentra en la arquitectura en la arquitectura religiosa en el caso de Italia la la canción el canto popular religioso es un canto donde se percibe muy bien que el catolicismo popular no es lo mismo del catolicismo de la iglesia oficial y hay todo una un esfuerzo de la iglesia oficial para que no se bueno una contradicción de la iglesia oficial que no sabe si legalizar esas formas tradicionales para afirmar la universalidad de su poder o combatirlas y borrarlas porque no son no son ortodoxas entonces hay una porque la presencia de los llamados sin historia es una presencia que intentamos no ver pero que está que está y que deja huellas también cuando no no queremos verlas entonces es una toda la historia está contaminada toda la historia está toda mestiza está toda no hay hay un libro de creo que sea de ahora no me acuerdo el nombre del autor que es un historiador muy importante un antropólogo muy importante pero dice los frutos puros se contaminan los frutos puros como se dice marchisco como se dice en español marchita y entonces lo que no marchita es lo impuro la contaminación es una forma de vida y tener una historia que sea una historia de un grupo solo es una manera de marchitar la historia bueno creo que tenemos una última última pregunta para no agotarse tanto cerramos listo gracias comenzando por darle las gracias al profesor Portelli por su presentación mi pregunta va dirigida desde el movimiento del arte los artistas tienen que comer ¿verdad? y la oportunidad de crear una obra que sea expuesta en un sitio público generalmente es un gran incentivo para muchos artistas ¿cierto? se genera un reconocimiento y un valor a su obra que es bastante especial teniendo en cuenta este valor histórico y estético de las obras de arte ¿cierto? ¿cómo podemos repensar la labor artística haciendo que ésta se desligue de esos usos que el poder le da para perpetuar una agenda y unos ideales que no van con los valores que tenemos hoy hoy en día tratando de rescatar cómo podemos desde el arte como colectivo como movimiento desligar esas relaciones de uso que le da el poder y las élites que no representan aquellos cuerpos invisibilizados muchas gracias gracias yo no soy artista entonces no tengo ideas de cómo un artista puede un problema es que bueno esa idea del artista como genio isolado que actúa solo con su creatividad individual es una idea un poco obsoleta y pero muchos artistas hacen obras efímeras pienso en Bansky que hace obras que se borran hay hay una un cuento de cómo se llama la autora del color bueno un cuento de una gran escritora afroamericana en que habla de dos hermanas una que se ha quedado en el pueblo al pueblo vive con su madre y una que se que ha ido a Nueva York que es muy política muy revolucionaria y todo y la esa segunda vuelve al pueblo y ve que la madre tiene esas como se llama quilt que son esas mantas de piezas muy coloradas en que se se juntan piezas de toda todo lo que tienen en casa para hacer una manta que son una obra de arte femenina popular muy importante en el mundo rural de Estados Unidos y la hija escolarizada dice son muy bellos puedo llevármelos a Nueva York y la madre dice no lo soy voy a darles a a tu hermana para ponerle en su cama cuando se cuando se cuando se case y la hija dice pero ella podría las va a destruir porque va a usarlas todos los días ellas pensaban ponerle en la en la pared de su de su piso en Nueva York va a usarlas para todos los días y la madre dice bueno cuando se cuando se deshacen se deshagan va a ser nuevos la la arte no es el objeto sino el el saber la 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 competencia la 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 el hecho de que se puede rehacer y entonces una idea de dejar signos en el espacio urbano que sean efímeros que puedan cambiar me parece muy interesante la otra cosa que en muchos casos al borrar la el objeto que estaba en el centro de un espacio público se ha caído un vacío y se ha llenado este vacío no con otro objeto sino con actos con una bueno llevando gente a hacer cosas en este espacio hacer cosas que tengan que ver con con la memoria pero que no sean que sean bueno que sean actos y no y no objetos entonces yo pienso que el problema uno de los criterios podría ser el criterio el criterio del tiempo de no pensar que tenemos que tenemos pensar en obras eternas sino que tenemos que pensar en obras que puedan cambiar con el tiempo y por eso y eso es lo que hacemos todo el tiempo porque tenemos esa idea de la pureza del arte clásico grego nos olvidamos que teníamos colores cuando lo hicieron el pensamiento de colorar la Venus de Milo es un sacrilegio pero era colorada y lo que el tiempo ha cambiado el objeto de arte el objeto de todos son sujetos al tiempo y entonces pensar a un arte que reconozca la relación con el tiempo quizás es una de las formas posibles no sé excelente profe ya cerramos ya lo agotamos demasiado con su compañía y es tarde en Italia yo sé que ya es hora de comer o de ir a la cama no sé pero ya es de noche en Italia así que no no lo queremos agobiar bueno un abrazo y gracias muchas gracias muchas gracias chao este es el fiore del partigiano morto per la libertad este es el fiore del partigiano morto per la libertad